Seeeeeee Seeeeeee No es nada fácil, eh No es nada fácil, no Se quiere ser muy viciado Ah, lo peor, tío, viene Ya, grabar, o sea, grabar, no O sea, editar Es lo peor, tío, es verdad Claro, yo como voy a lo fácil que suelo es grabar contigo Entonces ahí lo digo No, pero bueno, poco a poco ya hay idea A ver Ah, sí, es verdad la cueva esta Esta es Buena misión es esta ¿Tú has participado en el sorteo ese que Willyre sorteó Tres capturadoras o algo así, del gato? Ah, no, ve Tienes la tuya, ¿no? ¿Eh? Tienes la tuya, ¿no? No, pero además que nunca me toca nada, tío Ya ves La única vez que me tocó algo, tío, fue Una entrada VIP para la conferencia de Nintendo, tío Sí, te la voy, que un día antes ya me lo dijiste Sí, y no pude ir tío Yo me he apuntado ahí algunas Del Black Ops 2 De los juegos Sí He perdido la esperanza, por eso me lo he reservado Antes de que lo digan ya he perdido la esperanza No, pero si me lo dan o algo, yo qué sé, lo vendería o algo Hombre Nada más salir vendiendo te darían bastante, en verdad, ¿eh? Sí, la verdad que sí O sea, o a ti o a alguien que las quisiera y no quisiera comprar así un caro, ¿sabes? No, ya, sí No, podrías vender por... Hombre 50, eh Sí, por ahí 40 yo creo que sí No, sí, por 50 también No, bueno, 50, 45 por ahí Vale, tío, te tengo que dar algo, ¿eh? Ah, sí Ah, sí Ahora voy Espera un momento Vale, dame si quieres... No sé Cabrón, joder Ahí es lo peor ¿Qué he hecho? Te he dado otra cosa, tío No Sí ¿Qué me has dado? Mi preciosa granada Es verdad Da igual, da igual Yo aquí con la pipa soy el fucking Bueno, ahora vienen las... Las hormiguitas... no, las hormigas araña Arácnidos Sí Nos vamos a convertir en Spearman, tío Spider-Man... No puedo hacer spoiler Spoiler, spoiler, spoiler ¿Qué digo de spoiler ahora? Tío, esto, tío Son muy pesadas y enanas Sí Hola, aquí este capítulo hay que pesar mucho, ¿eh? Hay que pesar mucho Sí, 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 sí Ahora me acuerdo ya lo que hay que hacer Vuelo de la... Vuelo ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué haces? ¿Eh? Que me ha salido a mí de cartuchos de escopeta, ¿sabes? Tengo pa' un mes Ya veremos Una roba, ¿no? Hay que ir por aquí Sí, sí, sí Tienes que pasar por ahí Según lo que recuerdo Seguro que nos tendrás cao algo por ahí, ¿sabes? A ver ¿Dónde estás, tío? Yo detrás tuyo Vale Bueno, el mapa sí El mapa tiene... Es bastante mejor Vale, vale ¡Madre mía, tío! ¡Gracias! ¿Qué hago? Yo estoy jugando con la... Colando con la... Vale, vale Colando con la... Espera, puede haber Está disparando con la metralita que no tenía balas ¡Bien! Tío ¡Eh! ¡Me cago en Dios! ¡Qué pescada! Me puedo mover con esta cosa Es que, tío, no tengo balas casi en nada, tío Yo, tío Le estoy gastando la escopeta con estas basuras Es que la francaza está bien para distancias, pero, tío, de corto... Cuando salga la... La nueva escopeta, tú vas a seguir con la tuya mejorada, no? ¡Jotela, eh! Está cayó un rubí, tío Sí, aquí, aquí Ahí Vale, la venderemos PASTA, 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 PASTA PASTA ¿Tú vendes todo? ¿O sea, has vendido todo? Sí, ¿y tú no? ¿No? No Entonces, por eso tengo pasta yo, tío A mí me gusta, tío, luego todo de golpe Que cabrón, entonces tú te vas a forrar ahora, ¿eh? Sí, bueno, forrar tampoco... Sí, tío. Son dos mil, tres mil todo el rato. Pero esto es lo de pensar, sí. Lo de pensar. Las ruinas están súper bien hechas, Leo. Es un rollico, en verdad, ¿eh? Sí, bueno, a mí me gusta. Bueno, yo si lo estuviera viendo desde YouTube me gustaría mucho y le daría un like a mis favoritos. ¿Mensaje subliminal? Indirecta. No le hagáis caso, yo le daría un favoritos y un like. No le hagáis caso, es verdad. Estoy de acuerdo. ¿Dónde vamos? Yo no me hecesco, tío. Baja, baja. Soy de fondo a mi madre, ¿no? No. Sí, bueno. Lo recomiendo. ¡Toma! Mi madre habla muy fuerte. Oye, tío, no se interesa mi madre, vale. Lo entiendo. No, no, no se lo veía. Yo estoy con los casos y no se lo veía. La celda del mapa. La has visto, ¿no? Mira, mira. Dios, para mí. Nos agachamos dos a la vez. Pero nada. Espera, luego hay un cofre que no abras de golpe, ¿eh? Sí, porque, mira, ¿qué he hecho, tío? Ah, mira, espera. Mira, ¿lo ves? Sí, esmeralda. Aquí, cuidado, ¿eh? Que nos repartimos, ¿eh? O sea, repartimos. Nos repartimos. ¿Qué he cogido? Vale, tío, ¿qué has hecho? Buah, ahora vienen los pavos esos, ¿no? Ahora me caigo yo. Dios. ¿Te caes tú? Sí. ¡Hulla, yo qué hago! Pues tenemos que juntarnos. ¡Fusionamos! Venga, ¡fusión! ¡Fusion todo, ¿no? ¿Dónde voy, tío? A ver. Ah, tengo que bajar a lo mejor, ¿eh? Aquí es donde tenemos que ir, donde estoy yo, justo. Dish que venía hasta aquí. Hola, pero a mí me vienen zombies, tío. No me jodas. Ahora me acuerdo, me vienen zombies por aquí. Sí, sí, vienen a tope. Vale. ¿Qué haces, flipaste, la vida? No me jodas. ¡Eh! ¡Oh, nada por detrás! Madre mía, chaval, me vienen aquí la de... ¡Hostia! ¡Y me has cogido, tío! ¡Qué empuja! ¡Eh! ¡Hostia! Me están dando pero bien, ¿eh? No están, está para ahí. ¡Ah! Si estás aquí, hostia, ¿a qué leche has venido? ¡Quierva roja, tío! ¡Oh! 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 Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¿Por qué viene por ahí? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué haces? ¿Das vueltas sin cabeza? ¿Te has quedado, no, con la copla? ¡Madre mía! ¡Dios mío, que ha petado ahí! ¿Lo has petado ahí? ¿Sí? ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tiene munición de ti! ¿De ti? ¡Ja, ja, ja! ¡Munición tuya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Munición de ti, tío! ¡Joder, qué sustaco, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡No, vale, vale! ¡Buah, no manches! ¡No, no, no! ¡Ah, vale! Aquí hay un mun... Ya has petado mucho, ¿no? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aquí hay oro, tú! ¡Bastante! ¡Vale, a ver, espérate! ¡Buah, chaval, cuando no nos sale ahí... ¡Vale, no adelanto nada más! ¡Qué gustillo da coger dinero, tío! ¡Para afuera esto, la vida real, ¿sabes? ¡Sí, sí, ya te digo! ¡Tú vas a unas ruinas ahí, ¿sabes? ¡Dios! ¡No quiero imaginármelo! ¡Ah, taco! ¿Qué haces ahí, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tengo para combinar? Tengo hierba roja. ¿Tío es roja? Sí. Espera, joder. Es que no tengo hueco ahí en el tío. ¡Gracias, hombre! Espérate, me cura. ¡No, espera! Espera. No, no se puede. ¡Ah! Pues... Bueno, dejamos y cuando se vacía algún hueco, combinamos. Tío, voy a usar ya la buena, ¿sabes? La de primeros archeréticos, pero soy tonto que... Voy a usar esta para luego tener la otra, que es peor. Ya. ¿Dónde estás, tío? Ah, vale. Aquí es trampa, ¿eh? Es eso. Spoiler. ¡Hola! Ya quizás le he dado yo bien. Yo también. Sí, sí. Joder, es que te mueres en verdad, ¿eh? Joder. ¡Qué pesaos! Joder, me cago en todo, tío. ¿Dónde estás, amigo? Estoy cogiendo rubis. Ahora te ayudo. Ahora te ayudo. Ah, mira. Me ayuda el zombie. ¿La persona lo has visto, no? ¿Ha salido o no? Sí. ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ayúdame, ayúdame! Y aquí tengo dos milagros, de hecho. Espera, volvemos. Ya está. Me cago en todo, tío. Este no ha muerto. Ya está. Vámonos. Mira, le ha salido de una caja, tío. ¿Qué estás contando? ¡Ha salido de una caja! ¡Lol! No ha salido de la caja, tú. De techo, ha salido. ¡Eh! ¿Dónde estás, tío? Espérame, tío. Que estoy aquí matando a zombi. No voy a solo. A la aventura. Joder, tío. ¡Oh! ¿Dónde estás? Estoy atrás. ¡Vente, tú! Que estoy contra todos yo aquí, tío. Estoy cogiendo balas. Pues si estás quito ahí en el mapa, tío. Que va, estoy cogiendo balas. ¡Joder! ¡Qué leche me ha pegado, tío! Voy para ahí, voy para ahí. Tira, aguanta. Tira para atrás. ¡No! ¡No te vayas! ¡No! ¡Le está abusando! ¡Ayúdame! Ahora, córreme. Vale. No, es un huevo para arriba. Tira. ¡Hostia! Les he matado a los dos, tío. A la araña y... Al bicho esto. Joder, tío. Estoy con el que desembara. Comer, cambiar, equipar... Descartar. ¡Ole! Para descartar un objeto, ¿sabes? No, tranqui, tranqui. ¡Hostia! ¡Mierda! La ceguada. La ceguada. No tengo... Ayuda, help. Voy, voy, voy. Tío, que aquí hay el puente de los gigantes con esto, chaval. Vale, ya le he destrozado la vida. Le he destrozado la vida y no me han dado nada, tío. Tío, que paren de salir ya estos bichos asquerosos. ¡Pesao! Te digo, ¡mátale! No tengo una bala. Un cuchillo, tío. No te he miedo. ¿Qué? ¡Qué raza somos, tío! ¡Estrepido! ¡Están puertos! O sea, no bajes, ¿eh? ¡Madre mía! Vamos a matarles a estos dos, así. ¡Uf, uf, uf! Se ha quedado parado. ¡Detrás, detrás! ¿Eh? Sí, amigo. Sí. Ahí. Ah, que a ver, aquí hay algo. Para rifle, aquí hay, ¿eh? Un amigo en apuros he ganado, tú. En trofeo. ¡A los dos, tío! Aquí hay rifle, ¿eh? ¿Hay rifle? Sí, tío. Listo. Vale, es verdad. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¿Te ha dado? Sí. ¡Cabrón! Vale, ahora tenemos que bajar abajo. ¡Munición para... otra vez, pero aquí... ¡Pero aquí hay munición para rifle! ¡Ay! Pues... Tiene igual, chavos. ¡Postoyas! ¡Espera! ¡Cuidado, cuidado! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡No! ¡Hostia! ¡Quemao dos veces, tío! Yo me lo cargo. ¿Dónde está la hierba esa? Espera un momento. ¿Revisame? Vale, vale, ya está. Escopeta, tío. ¡No! ¿Pero por qué me escopeta? Toma, júntalo esto. Intercambio, spray. Giral. Ah, vale. Tú, ahora hay que seguir corriendo a la puerta, ¿eh? Pero... Deberíamos abrir los barriles esos, tío. No, ahora saldrán... Y ahí hay munición, tío. Ahora va a salir como... Ah, la bola. Sí, eso es. Si me dan, ¿me matan? No. Qué buena soy. Ya, atención, tío. Estoy de afuera. No, ya está. Te deja abierta la puerta y ya no hay más bolas. Ahora podemos coger todo. Oh, balas de pistola, tío. Oh, balas de pistola, tío. O sea, es que me va a ir a encontrarse en una sala, tío, en el juego donde esté lleno de munición, tío. Que acabes... Tope de petado de munición. Buah, es que eso eres... Debe ser brutal. Vale, vamos a entrar por esta puerta. ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy en la puerta, tío. ¿Estás en la puerta? Ah, vale, estás tú. Sí. No, no, me pusieron mi engaño. Dios, me esperas, ahí tú guay. Como que no te veo. A ver si se guarda o hay algo. Esperemos, ya llevamos... Raccoon City, ¿te sabes lo de agente nobel? No, no. Mira, guardando. ¿Qué te parece cortar aquí? Sí, sí, porque voy a cenar. Vale. Pues nada, gente, ya tenemos otra parte hecha. ¿Se ha escuchado lo de voy a cenar? Sí. Mierda. No, era broma, yo no se me tan pronto. ¿A dónde vas tú? Hola, tío, qué cagado. Ya te digo. Ya vas. Da igual, saltemos de... Nada es diferente, ¿no? Yo se te cantao. No, eres un hijo mefe. ¡Oh, no! Y soy yo. Pero ponen en cámara lenta y todo para que vean el vídeo. Superman. Pues nada, en el siguiente vídeo saldremos del punto antes, así que... No se guarda, no se guarda las balas. No sé. Por eso disparo con la esa. Pues nada, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo, que será... Bueno, no sé, es que ya llevamos tantos capítulos que esto ya tenemos pa' días, ¿no? Sí, tío. Pa' meses. Pa' meses. La tenemos pa' sobrevivir a una copocalipsis. Pues nada, gente. Nos vemos en la siguiente. Venga, pues. Adiós. No, eso no. No, eso bórralo. No lo voy a borrar, ¿eh? Adiós.